Hoy me voy a colar en la Máximo House y me voy a encerrar con Ariancita en su habitación durante 24 horas De verdad, yo antes era buzón, pero es que creerme, he cambiado y lo voy a hacer solamente por Ari Así que voy a entrar y os lo voy a demostrar Ala, me encanta la cola Calma, 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 no voy a hacer nada, calma Calma, calma Venga, calma, calma, vete, tú, vete Vete, vete Alguien, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Ay dios mío, ay dios mío, que acabo de pasar, ¿verdad? ¿qué acabo de pasar? A ver, vale, ya estamos encerrados, pero calma, calma, calma No, 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 no Ay, yo estoy chillando, yo estoy chillando, pero vamos, oh dios mío, ¿qué voy a hacer? Es que solo tendría que decir a Aria, pero es que Aria será con el gimnasio, con Guillén ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué se lo puedo decir? Es que no tengo fuerza como pachar a Marvy ahora de la casa ¿Qué voy a hacer? Ya sé, ya sé Se lo voy a decir a Abril Abril está, ¿no? No me voy Mira, Raquel ¡Ayuda! ¡No, no! No te voy a hacer nada No, no te voy a hacer nada Tranquila Ay, ayuda Soy bueno ¿Qué? Que soy bueno, te lo juro Vale, pero por favor, déjame Déjame No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué? Mira No, para, 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 para Ayuda, ayuda, por favor Ayuda 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 No, no, sin gracia Alta, 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 alta Para, para, para Calmate, calmate ¿Por qué? Porque lo digo yo Calmate o no la voy a subir nunca Sí, pues la subo yo No No Para No Ayuda, por favor Que no, tranquila Que no Confío a mí, confío a mí Te lo digo en serio No voy a confiar en ti Soy bueno Que no, que no eres bueno, hombre Pero tú quién te crees para chantajearme de esa manera No soy tonta de momento Ari, de verdad Confía en mí Yo no te voy a hacer nada Si quieres nos sentamos Lo hablamos tranquilos Ayer te regalé unas flores No te hice nada Yo soy bueno Y encima hoy tengo otro regalo para ti Es que Marvi, eh, aparte de que tú sigues siendo malo Por mucho que digas que eres bueno Yo ya sé por dónde van los tiros Y no, 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 no O sea, esto me lo han dicho a mí este chico Si me lo han hecho Pues yo no soy uno de esos, eh Yo soy bueno, de verdad Confía en mí Si quieres, mira, nos sentamos y lo hablamos No ¿Por qué no? Porque no quiero Pero da igual, estás encerrada Si no quieres hablar conmigo me da igual Pero no vas a salir ¿Y por qué me cierras? Porque quiero ¡Abrila, abrila, abrila, abrila! ¡Para! ¡Para! Que me ha perdido, Valeria Dios mío, Dios mío, Dios mío ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones los gochinos? De verdad Es que mira, mira Es que no sé cómo explicártelo Abrila, ayuda, ayuda Ay, de verdad Es que abrí que... Vale, vale, vale ¿Me lo puedes contar ya? Y pararte y gritar Que me estás estresando Por favor ¿Qué quieres? Entonces, ¿cómo quedamos? Pues si quieres nos sentamos y lo hablamos ¿El qué? Si es que no tengo nada que hablar Siéntate y lo hablamos ¿Que no tengo nada que hablar? Bueno, a mí me da igual lo que tú quieras Vamos a estar encerrados 24 horas Así que... Vale, que mira Es que como una siente le vas a flipar Vale, sí, eh Valeria No sé que estás enfadada Pero yo te lo he dicho He cambiado encima ¿Este logo te gusta, verdad? Sí Sí, pues, mirad Te echo un collar con este logo Que encima es de oro Y espero que te guste ¿Qué quieres? Sí Para ti No, 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 para ti ¿Por qué no? Pero si te lo estoy regalando No, pero... A ver, que mola mucho, pero... No, pues, para ti ¿Qué? No, que no, que no ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Estás escuchando ruidos raros De la habitación de Ariadita A ver ¿Qué está hablando con Ariadita? Tiene... Tiene una voz rara No me resulta muy familiar Vale, a ver Yo estaba en la habitación Con Ariadita Tranquilamente Vale, sí, muy bien Y de repente Aparece Marvin No, no, no Sí, me ha echado en la habitación Y se ha quedado a Ariadita Ahí con Marvin ¿Qué dices? A ver, a ver, Valeria, a ver ¿Estás contando que Marvin acaba de aparecer por la cara aquí dentro? Que sí, que sí Y es que encima como una y se entere Vamos a la Ariadita ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Muy bien Valeria, hay que hacer algo urgentemente Porque no puede ser que esté aquí Mariadita Por la cara que entre Yara Muy bien Ana, esta casa es mía Pues no Y encima... ¿Cómo que está con Ari? Y nosotros mientras tanto, chicos, estamos aquí en el gimnasio De hecho, si os fijáis Guillebe ya está aquí haciendo ejercicio Guillebe, ¿cómo va? Pues a tope, tío Es que no... ¿Qué dais mucho peso esto? Es que fijaros Está haciendo prácticamente absolutamente todo el maldito peso de la máquina Voy a intentarlo yo A ver si Guillebe está tan fuerte o no Guillebe está tan fuerte, tío Vale, te llevo una Tienes que hacer doce Oh, doce Ni de broma hago doce Mira, vamos a hacer una cosa Voy a hacer todo el maldito peso Pero tienen que dejar cuantos likes Un like por cada kilo que haga Guillebe Si llegamos a 30.000 likes tendrás que levantar 30.000 kilos un camión entero Vete, creo que eso es imposible O es posible, no hay nada imposible para Guillebe Que no me lo esperaba que me regalaras esto En plan, como antes no te gustaba nada de la máximo, pues no me lo esperaba Ya, pero es que he cambiado para ti, ¿sabes? Ya te lo he dicho y ahora soy bueno Espérate, espérate Es la voz de la busón ¿Cómo se llamaba? Sí, de Marvy De Marvy la busón Es que no sé abrir si lo tenemos que decir a algún hombre o algo Porque es que entre las dos no tenemos fuerza, ¿cómo vamos a echar a Marvy si no? Pues yo que sé, a qué chico le podemos decir a... A Sandy Claro, claro, claro Vamos, vamos Ay, qué emoción, muchas gracias A ver, esperad, yo no habrá razón Pero antes de todo quiero que me expliques todo de los abusones y qué ha pasado Porque ahora es esto, ¿eh? Así que bueno No puede ser, está aquí dentro, Marvy la busón, que lo haré solo Vale, ¿qué hago? ¿Entro dentro? O bueno, en verdad, mejor dejarlos De hecho, he visto en un comentario en TikTok que os gusta la pareja de Marvy y Arias que... Yo, mira, para que veas, yo te voy a ver las personas, ¿vale? Y voy a ir un poco, ¿vale? Para que te tranquilices un poco, ¿vale? Yo te lo voy a contar, pero quiero que confíes en mí Yo mejor los voy a dejar aquí tranquilos Yo voy a ir a hablar con Natalia y se lo voy a contar absolutamente todo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sergy! ¡Sergy! ¡Corre, corre, corre! ¡Sergy! 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 Yo aquí leyendo el libro de Artha y Max el nuevo que están Tope de guapo de Misión Imposible Que encima también sale Rayito ¡Oh, muy bien, muy bien! Pero hay un problema muy, muy, muy grande Muy, muy grave Así que préstanos mucha atención, ¿vale? Así que no te enfades porque esto puede acabar muy mal entonces, ¿vale? Vale Mira, Ari, yo creo que ya no pertenezco a la banda de los abusones Porque la verdad es que son mala influencia Creo que iba por ellos porque eran guays Pero eso ya he tenido pequeño Yo he madurado y yo creo que de verdad siento algo por ti Pero bueno, es que no sé, es que no sé Porque claro, llevamos mucho tiempo sin hablar Y creo que tú a mí, pues no me valoras ni nada A ver, no, es que yo ahora con Unai estoy muy bien Ya, pero es que Unai y encima Sergy también van como mucho a por ti Y son así, van de machote y eso nos mola Yo he cambiado por ti, ¿sabes? Natalia, Natalia, Natalia No te vas a creer lo que te voy a contar ahora mismo Un momento, un momento Que dejes de leer No le das tanto Vosotros sí que tenéis que leer, ya sabéis Tenéis en vuestra vida más cercana los mejores libros Pero bueno, eso no es el caso Ariancita y Marvin están encerrados en una habitación solos No puede ser No puede ser, que no, que ella está con Unai Ella y Unai Y la hija es perfecta Bla, 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 Natalia Que no, que están ahí juntitos hablando Y a mí me parece que hacen buena pareja Y bueno, no solo a mí He visto por TikTok varios comentarios de que buena pareja hacen Marvin y Ari No sé qué Serían súper guay Que buena pareja No, no, no No y no N O en mayúscula Que ella tiene que estar con Unai No, pero si con Unai está fatal, Natalia Esa relación no tiene ningún sentido La que no tiene ningún sentido es con la de Marvin Es una busón, un malote Bueno, pues a las chicas de hoy en día os gustan los malotes No, porque Arza no es un malote Bueno, pero porque tú eres una excepción, Natalia Y porque no tienes otra cosa donde elegir Perdona, pero yo tengo muchos candidatos, eh Sí, muchísimos Es al revés, Arza tiene muchas candidatas Perdona, pero a él lo quieren por el interés Bueno, bueno, dejamos el tema ese porque lo importante es eso No sé, es que con Unai estoy también muy bien, Marvin Vale, pero yo quiero que sepas que lo que siento por ti es algo verdadero Y que si no confías en mí, en estas 24 horas te lo voy a demostrar de corazón Para que veas que sí puedes fiarte de mí Te puedes decir lo que quieras, podemos estar muy a gusto Muchísimas cosas podemos hacer Pero Marvin, es que no sé, es que como que no me llevo a fiarte de ti Porque es como todo lo que habéis liado ha sido muy heavy en la máxima, ¿sabes? Entonces, han habido muchos cambios, han habido muchas cosas por vosotros Ya, pero tienes que entender que yo lo hacía porque ellos de una manera así me obligaban También yo creía que era lo correcto, pero me he dado cuenta que no Ya, eso sí que es verdad ¿Cómo te explicamos? En la habitación de Ari, tranquilamente, hablando, riendo, como siempre, ¿no? Vale, pues ha entrado Marvy y me ha echado y se ha quedado con Marvy Marvy, 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 Marvy Perfectamente, Marvy, sí, 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 sí Me cago en todo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Sergi? Oye, oye, oye ¿Sergi, qué vas a hacer? Oye, oye Sergi Pues decirle las cosas bien como tienen que ser Bueno, chicos, como veis, hemos hecho un buen, pero que muy buen entrenamiento de Guillem Bueno, creo que yo he hecho un mejor entrenamiento de tú Bueno, no te creas, es que yo he aguantado mucho y tú no has aguantado nada Más o menos, tú has hecho menos peso Y por cierto, Natalia, y este top tan chulo yo no lo había visto Aunque está chuli, porque ya sabéis que hace muy poco los nuevos tops de Arta Moda Son ideales para el verano, chicas, o sea, hace una calor, pero una calor Que con esto te vas a refrescar Aparte te queda súper guay para bailarte Ah, no, no sé, tienes envidia, te lo quiero Claro, yo quiero también un top de... ¡Anda! Pues te vamos a poner uno ¡Yay! Bueno, eh... Y también me ha dicho un pajarito, aparte de que Ari y Marvy van a acabar siendo novios Porque lo sabemos todos que hay otro modelo de todos ¡Ajá! Están los nuevos modelos que son... ¿Espera? ¿Sí? 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 Vale, vale, lo digo ahora Vale, me acaban de decir desde Arta Moda que solo quedan 100 unidades de cada uno ¡Ay, Dios mío! ¡Se van a acabar con algo! ¡Se van a acabar con algo! ¡Se van a acabar con algo! Y ahora es en azul, en negro y en rosa Y lo peor de todo es que a lo mejor ya no se fabrican más ¡Ay, Dios! Pobre unicornio máximo Y también está en las manos de algodón de azúcar Así que rápido si lo queréis ir a comprarlo ya porque a lo mejor mañana ya no quedan Vale, Natalia, pero hay que decirle eso a Arta ya Pues suerte, está en el gimnasio ¿Cómo que en el gimnasio? Sí ¡Qué buena sesión de gimnasio, eh! Ahora a ver si lo es sobre la puerta, eh Sí, tío, no voy a entrar yo por esta puerta ¡Eh, está picando al timbre! ¿Puede ser Arta? Sí, puede ser ¡Curre, vamos a entrar! A ver si no se abren ya, me cago la maldita la hecha, chicos ¡Eh, abrindo la puerta! ¡Que estoy cansado, tío! Yo vengo del gimnasio, le pego un patador a esto que lo tumbo, eh Vas a tumbar lo que llevé, a ver, ¡prueba! Pero... Cuidado que nos vas a romper la puerta, tío Eh, pues se ha quedado un poco abierta, mira esto La abierta un poco ¿Qué? ¿Qué? Trampa esta, tú ¿Cómo has entrado? ¿Y tú qué haces aquí? Tranquilo, eh, que yo he venido a reconquistar a Ari Yo no te voy a hacer nada ¿Que vas a reconquistar a quién? Sí, sí, yo no te voy a hacer nada, tú tranquilo Tranquilo Aquí vamos a reconquistar A Ari ¿Qué pasa? Yo no te voy a hacer nada Yo he cambiado No te estoy haciendo nada No te estoy haciendo nada Esa cara de beburrita Es lo que pasa ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! Hola, hola, hola venga noticia venga noticia muy fresca Natalia chisme que quieren estar junto a ver a ver a ver si te ha dicho eso perdona una cash si estas encerrados en una habitación solo si llevan un buen rato hablando venga venga por allí que estás ahora con él no ahora somos ahora no también que los habéis dejado estar ahí solo hombre quién soy yo para ponerme una relación tan bonita bueno aria está con una y eso es lo que decís vosotros pero puede estar con quien quiera ari tiene que estar con chel y no con el abuso que dice que hay que estar con un mal me voy a poner los abusos vete 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 que pesado tío y no he hecho nada eh nada ¡Colid no! ¡Colid no! ¡Este es un mal! escúchame Guille ve que estará encerrado con uno de los abusos ari ya tí ¿por qué le dejas? no que no le dejas ¡Polidnos a los tiros venidos! ¡Ostras sí Marvin tenía razón eh! estás cambiando. Ya, si es que yo te lo he dicho, desde un principio nada más entrar, yo te lo he dicho, pero tú no confiabas en mí. Pues porque yo qué sé, imagínate ahora que te viene un ladrón que te ha robado cinco veces ¿qué vas a hacer? A ver, te entiendo pero es que ahora no he venido con ellos, he venido solo. Ya, pero da igual lo haces tú también es que ¿qué? ¿podemos entrar? ¡No! ¡No, no! ¡Abre la maldita puerta! ¿sabéis qué quieren? Pues es que no, no quiero hablar contigo. ¿Qué queréis? ¿Por qué no nos dejáis hablar? ¡Cara, para! ¡Cara, para! ¡Cara, calma, calma, calma! Que yo no soy buzón, no soy buzón de verdad. No, 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 calma, calma ¡Cálmate, cálmate, 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 cálmate! ¡Vale, que no he escuchado nada! ¡Cálmate! ¿Qué haces aquí? ¡Dira para afuera! ¡Que estoy hablando con Ari! Vale, pero ¿qué haces aquí? ¿Le tiró en su cuarto? ¡Hablando con Ari! O sea, encerrados aquí, ¿estáis hablando? ¡Sí! ¡Y no nos dejáis hablar! ¡No puede entrar gente! ¡Que te vayas a hablar con otro lado! ¡Cálmate! ¡No, cálmate no! O sea, me viene aquí un abusón y voy a dejar que esté en el cuarto de mi hija ¡No! Un ex abusó, yo no sé abusón ¿Qué ex abusón? Ni qué ex abusón ¡Ay, Dios! ¿Te puedes calmar? ¡Eeeeh! No te pongas así delante de ella Pero, pero ¿por qué eres tan inmaduro que no lo piensas, tío? Es más maduro el que tú ¡Piensa un poquito con la cabeza! ¡Que es un abusón! ¡Mira, no! Antes era abusón Antes lo hacía porque casi que me obligaban Me creía guay, ya no soy guay Eso era de pringados Me he cambiado O sea, vale, pero no te pongas así Escúchame, que tú lo has pegado a mi hermano Has pegado a absolutamente todo el mundo ¿Qué es lo que me entiendes? Bueno, bueno, sí No te obligaban, ni te obligaban Esto no funciona así, ¿sabes? Que me da igual No funcione ¿Por qué no hablas con el más fácil? Ya está, lo pasaba, pasó y ya está Mira, Ari, escúchame Me estoy empatando muchísimo Ya, ya, vete, vete, vete Mira, mira, he venido Entro por la puerta tranquilo No he hecho ruido, no he rotonado No he rotonado Vete ¡Cálmate! ¿Está aquí el tío por interés Si tú lo defiendes, ¿en serio? ¡No! ¡Cálmate, cálmate! No estoy por interés Sí, vete, vete Bien, gracias ¿Has visto? No he hecho nada Que ya no sé, pero Mira, mira, mira Tú no puedes poner así delante de ella Que se puede poner peor Se puede poner más de su parte Que de la tía O sea, que es un interesado Que no, déjalos Que se quiere aprovechar de Ari Que no, que Ari es lista Ari es inteligente Que no es tan tonta, por Dios Escúchame Eh, a mí no me está molando absolutamente nada esto Mira, sígueme y ya está Franera, Franera, Franera ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Estoy aquí tomando el sol un poco Dime ya de tomar el sol Que está más blanco que la leche A ver, ven Vamos a hablar contigo Sí, porque tenemos una noticia super mega ultra El flipad Bueno, no nos vamos a enrollar más Es que básicamente Marvy y Ari Están encerrados en su habitación Sí, exacto ¿Cómo? Y tú eres la única perdición que tenemos O sea, que eres el único que hay Por eso, Franera Te voy a dar mil euros Para que sobornes tanto a Marvy Tanto a Ari Para que básicamente corten Lo que están inventándose Eso es Vale, bueno Con 500 para sobornar los héroes Nosotros que me pongan Yo, vale, pero ¡Franera! 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 A mí no me convence mucho, eh Yo hasta que no salga de la habitación No me fío Así que para mí es un no Yo confío al 100% En mi amigo Franera Por lo cual Toma los mil malditos euritos Y besa la habitación ¡Vamos, Fran! ¡Vamos! 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 Ahora se va a liar Muy si buscan suscribiros Hay que quedaros hasta aquí ¡Adiós, hola! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, chaval? No, no, no No me vas a saludar, ¿no? Sí, sí, ya está ¡Franera! Acabo de entrar Por favor, que Franera sea bueno ¿Qué es lo único que se va a hacer? Espero, por favor, que Marvy De Ari Adipte en su soborno Vale Vengo a ofrecerte un trato Que te va a parecer Tanto a ti como a ti Perfecto Chaval Dime, dime Es que vamos a fracasar No, es que no Que no vamos a fracasar Que yo confío plenamente Enfranera No, no vas a querer Vamos, hombre, amigo No, obviamente no Yo quiero que se vaya el Marvy ese A tomar por saco ¡Pues confío en Franera! Ya está Vamos a tranquilizarnos Porque si no Ari se va a enfadar con nosotros ¿Qué te parece Si te doy Buenas tapas Y te pidas? Creo que No va a pagar El amor que tengo por ella Así que no me parece bien ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué? No Vete, vete No está saliendo tan bien Como nosotros pensábamos No, no, no Se va a torcer, se va a torcer Es como lo tiene que hacer en Franera Cállate, 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 cállate Es que si no Ari se va a enfadar con todo Si no No, no, que yo no Estoy en mi casa ¿Qué me voy a ir yo, hombre? ¿Qué es tu casa? ¿O qué no? Es que Pues vete con tus amigos Los abusones por ahí Algo por saco ya, hombre Pero yo no soy abusón ¿Qué he cambiado? ¿Tú también? ¿Quieres que te eche? ¿A mí me vas a echar tú? Joder, te voy a echar ¿Tien pago? No ¿Doscientos? No ¿Doscientos? ¿Doscientos? No ¿Cuatrocientos? No ¿No? ¿600 euros? No quiero Que no quiero Última oferta Mil euros Me da igual Como si son diez mil Me da igual Vamos Te pongo aquí diez mil euros Y saltas por la ventana Si quieres, chaval Que no Yo me quedo con ella A ver, vete Ya, vete Mira, no me voy porque me eches tú Me voy porque quiero yo ¿Vale? ¿Te queda claro? No me toques No, 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 te toques Hombre, Clarge, te toco Evidentemente Venga, a disfrutar los chavales Vete Es que era pasta, ¿eh? Ya, pues me da igual Yo quiero estar contigo ¡Prenela, aprenela, aprenela! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que es totalmente imposible ¡Ay! ¿En serio? Me cago en la maldita leche Por favor ¡Que está saliendo, Mari! ¡Las escúchate! ¡Las escúchate! ¡Las escúchate! ¡Las escúchate! ¡Las escúchate! ¡Shhh! Actúa normal Actúa normal ¿Que no ha pasado nada? ¿Que no ha pasado nada? ¿Que no ha pasado nada? Ay, no ha pasado nada Ja, ja, ja. Vale, subo Confío en ti, no al ciento por ciento ¡Vamos! ¿Pero que tengo que hacer para que sea al cien por cien? Eso, lo veremos mañana De momento has pasado el examen Vale ¿Cómo que ha pasado el examen? ¿Sabes lo que significa eso? ¡No! Pues a un chico, cuando quieres darle el visto bueno, pues le haces un examen Eso significa que se ha pasado el examen y que va a ser su novio